Mi nombre como músico es Joey Nicolás, compositor y arreglista. Mi mamá, Doña Luz Ervinia Guzmán de Nicolás, ella me hacía muchos cuentos, pero el que más me atraía siempre era la historia de un pavo que se burlaba siempre de un bujo, desde el mes de enero. El tema del pavo y el bujo es una composición que yo escribí en el año 1984 y como que yo no veía eso como que iba a trascender sino que yo me sentía bien con hacer esa composición y el tema se grabó por ejemplo hoy y al otro día en la mañana el tema ya estaba en la radio esos años. Y es una satisfacción grande yo ver a la gente disfrutando del tema ya con tantos años como si fuera el primer día, eso me hace sentir bien. ¡Gracias! ¡Gracias!